Yo los cojo siempre El de todo aquel que le gusten los helicópteros Es que el helicóptero tiene la mayor potencia de disparo Y la mejor bomba De hecho ¿Puedes quedarte con el avión perro? Ah, pero cuando salga el otro helicóptero me lo voy a quedar Porque seguro vas a perder el helicóptero ¿Por qué? ¿Por qué firmas eso? No lo sé Yo sobreviví al final la otra vez con el helicóptero Y tú no Con el avión Quizás Está empezando a... Es muy curioso así de Vamos muy bien y de repente Se desincroniza Pero mínimo no se cae como en Tú ya sabes en... Cailera Ahí sí se cae mucho Sí, se cae De repente Yo me voy a salir de mi avión Mi madre Salte Este juego es demasiado hermoso En serio Toma, toma Toma, toma El ataque de la segunda Segunda Guerra Mundial Los balazos El último que quede en pie Me la pela Digo Oh, me la chulo Oh, me la chulo Oh, me encanta A ver Mierda No se supone que unos Como dos o tres de esos güeyes Sardían en llamas Gracias por decirme Gracias por decirme Me cago en la puta Ok, va a salir un helicóptero arriba Debo dejar de hablar rápido Helicóptero, chúpala esta Oye, ¿cuánto delay? ¿Delay? O sea, ¿cuánto problemilla? Sí Sé que delay no significa eso Pero es parte de lo que Delay, delay Toma No Ya no tengo misiles, puto Y tú tienes 16 bombas Sí Mínimo, guárdalas para el jefe ¿Cuál es el jefe si te pones bombas? No, no es cierto Come on, boy Vete al Winnie Ya perdiste el helicóptero Te van a dar otro Y yo aquí con el avión Tengo tanta suerte Ok Corre camino Uy, no te dieron moto, papi No, pero me las acordé Vamos a dar luz Eso Qué malas llantitas, Tarma Qué malas llantitas ¿Tú por qué no se hace que jugar un avión? ¿Body fitness? ¿Qué es eso? Yo hago cardia Con un maldito Con un maldito cohete en la espalda Eso es cardia extrema Tomate la mitalla de ejercicio Ándele por... Oye, moriste, pero no moriste Qué car... El poder del lag No, yo sí aguanto porque soy fío Fío aguanta todo Fío sí aguanta Eso es a lo que me refiero Eso, distráelo mientras yo lo balanceo Le voy a quitar un buen de vida Y sigue ahí corriendo así de Oh, mírame Oh, mírame Oh Es un buen plan Oh Saluda mis bombas Saluda mis bombas Ve con tu mami tú Tu mami te ama Te ama Tar, quiero decir No puede ser Soy el que más ha perdido En serio Ah, qué genial Toma, toma Valió la pena Me quiero alarma Yo pongo la mierda Tuve que... Mira, mira Mira, cómo hago Cardia Cardia extrema Porque... Digo, me estoy corriendo A toda madre ¡Un gatito! Yo lo quiero Dámelo Ya se fue Desgraciado, te odio A mí es que me cuentas Tú caminaste de más Antes de que agarre al gato Oh, tú voy a disparar A ti Y tú eres el enemigo A la mierda El general Yo dispararía Pero me gasto la punición ¿Y qué más da? Estamos viciando Nada más por entretener No lo sé No es cómodo Si quisiéramos Vernos bien pro Y si quisiera verme bien pro Me grabaría solo A ver qué tan lejos llego Pero no quiero verme pro Yo quiero entretenimiento Así No, 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 no 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 Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh, oh, oh De la pela De la pela Azul Hitler Hitler Hi, Hitler You wanna die You're going to die, motherfucker You're going to die, motherfucker Salve a Stroska ¿Por qué carajo veo tantos videos del RANGO? Deja ver tanta porquería, hombre RANGO es el que come niños ¿Cómo que porquería? Es totalmente normal comer niños Ah, es normal comer niños Claro que sí Yo lo apruebo Mira ¿Quién ganó? Ah, entonces ya sabes Te llevan, te vales de mal No, yo quería comerme un sándwich No, Fio Muere Muere Para que venga Marco Y te reemplace No Fio No Fio No No, Fio No, Fio No, no te vayas No, estás bien buena Digo No, no te vayas Adiós Se llevaron a mi waifu A mi vieja I'm going to kill you I'm going to kill you Voy a matar hasta el último de ustedes Me voy a cagar en sus tumbas Y me voy a reír en sus cadáveres Voy a profanar sus cuerpos Es la más típica de todas Esta escena desborda Desborda De hecho It's time to To the space In the space Estamos volando y se joden a los demás Que lindo Oye ¿Y si encontramos a Rosalina por aquí o qué? Ay, Dios mío No, ya está No, ya está Mira, desde aquí No buscas de distancia luz No, lo sabemos No, lo sabemos Puede que Mario esté conduciendo por aquí Y nosotros ni cuenta Señor fontanero Mr. Fontanero Soy ahorita mi spanglish Mr. Fontanero Hijo de puta Apenas No puedo creer No puedo dejar que me quiten Que me quiten la nave No Porque soy un comandante Todo perro ¿Por qué tantos cerdos en el espacio? ¿Qué haces? Es que los cerdos vienen de la luna Al carajo la creencia de los japoneses Que dice que los conejos vienen de la luna Me pueden besar las bolas Todo el mundo sabe que los cerdos vienen de la luna Eso Protégeme como la vil perra que eres Protégeme Protégeme Tú eres cubo humano Bueno, bueno Escudo Escudo aérico No me voy a dejar morir Vas a ver Ya, se acabó ¡No! ¡Me pegaron a mí! ¿Serán cabrón? Chúpala, chúpala ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 No tienes hambre Diles que la sensualidad es tu poder No puedo creer que ya me vayan a quitar el tanque, eh O más bien la nave La otra vez llegamos casi al final con ella Y ahora no puedo ¡Teddy, no te voy a dejar ni vergas! ¡Teddy, no te voy a dejar ni vergas! ¡Teddy, no te voy a dejar! Es mi muñeca ¡Oh, la muñeca! ¡Ey! ¡Yo soy el que tiene menos bienes! ¡Lo agarras tú! ¡Tú me agarraste! ¡Chú, fíjate! ¡Ahora, maldita estúpida! Tomando en cuenta que solo me quedaban como cuatro balas No me convenía ¡Uy! Soy una riata Estoy cerrando todos los... ... ... ... ... ... Lo siento, pero mis prioridades son ganarle el gas Maldito Se me cobran las balas Tomen, quiero más, quiero más balas Quiero más balas, señor Deme balas, señor Señor, deme balas, señor Mars people, please Mars people Mars people Give me weapons I need to kill your people I need to kill your people with weapons Una pa' mi No, era una pa' mi Yo quería la metralleta Tú tienes la nave Sí, pero La nave sin armas no es nada No sirve pa' caca Toma, toma, toma Estoy machacando mi joystick No, yo no quiero esa madre Agárrala tú No, yo sí aguanto Ay, papá Te voy a dar Sí, gare Yo sí aguanto, yo sí aguanto Porque soy Soy Marco Y estoy bien mamado Y tengo una generación de gamers Estoy grabando Vamos, ya casi terminamos Ya casi terminamos ¿Qué dónde salió ese Mars people? Me dejaron atrás solito ¿Cómo se atreven? Los voy a matar ¿Cómo se atreven? Los voy a matar Tu forma de la antena, ¿no? No, no dejamos pasar nada Serás cabrón Yo no tengo balas Si agarras las dos Si tú tienes la nave Así que no te doy nada Necesito balas de cualquier cosa Ahora yo se ve que va a necesitar balas No friegues, mira Vamos a llegar al final Con mi nave intacta Porque soy demasiado Pro, papá Ay, te di la muñeca No, 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 no Oh, mierda Me pegó Pégale a Mr. XC Él es objetivo en la vida Él tiene más suscriptores que yo Mátenlo Es que eres popular Y si eres popular Me dieron otra vez Nada, nada Ya tengo mis balas Tengo doble aguante todavía Mira, mira Cómo los hago caca Nadie me hará nada Porque soy demasiado bueno Jugando al metal Ahora le he puesto ¡Uy, papi! ¿Te creas? Salve, salve, salve Tú me proteges Uy, tengo que ir para allá 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 Por allá Sí Sí Yo iba a decir algo de Chile Así que me voy a Me voy a abstener de decir Conchetumare Coño, la hueá fome, marico No jodas Ah, no, ese es de drogas No, ese es un cabajo No, tú me estás haciendo caca Estoy demasiado bueno Jugando con Marco Yo tengo mi piste Mira, mi piste es de drogas Me chingona Ok, sí, tienes razón Porque con ella Puedes comer lunches Confío Y puedes alimentar pescaditos Estás emocionado Mucho Sí Ya te están diciendo Ve a comer Infeliz Tienes que ir a comer No, es que No, es que Están diciendo Que cuando termine Pues le pase el GTA San Andrés Uy, sí Uy Uy Sí, sí lo logro Sí lo logro Sí No, sí lo logro 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 Con la nave Sí lo logro Con la nave Porque soy Otro para mí Otro para mí Muchos puntos para mí Muchos puntos ¡Puta! Saliste No No Saliste Ah, mi nave Y era el final No se me ocurrió No se me ocurrió ¿Qué hay que hacer? Era el final Maldita sea Maldita sea Maldita No se me ocurrió con el tiempo No se me ocurrió No se me ocurrió Nada más lo hice así Aclorarme la garganta No, créeme, la única vez que me ha dolido la garganta jugando fue con Rosencrust y Led.